Para mí el fenómeno radica en que estos muchachos o esta generación encuentra primero que puede acercarse directamente al público. O sea, no hay intermediario, no tienes que pasar por un canal, no tienes que pasar por un productor, no tienes que pasar por alguien, sino tú mismo te produces, dices lo que tú quieres y sabes. Y además de eso, comienzas a ser una estrella porque YouTube comienza a pagarte después de que tienes una cierta cantidad de seguidores. Entonces puede ser irrisoria la cantidad que está, digamos, en lo que averigüe aproximadamente en 10 centavos de dólar un like, pero cuando ya tienes 41 millones de seguidores, pues ya no es una cantidad de irrisoria al año. Este señor Germán, por ejemplo, hace 500 mil euros al año con lo que hace. Entonces ya se les convierte, digamos, en una profesión. Y de ahí, pues no solo YouTube lo ve como un negocio, sino que las editoriales lo ven como un negocio. Entonces, por ejemplo, el Grupo Planeta es el que edita casi a todos los youtubers colombianos. ¿Qué es editarlos? No, haciendo las averiguaciones, y acá me corregirán las personas del medio, ellos no escriben directamente el libro, ¿no? Sabemos que existen estos escritores fantasmas, los cuales les pagan para que escriban. Obviamente estos muchachos pues revisan un poco el tema y tal, y como que se mantenga su estilo, por decirlo de alguna manera. Y ven que también toda esa industria editorial puede sacar buen provecho de estos muchachos que están produciendo, digamos, algún tipo de contenido. La discusión sobre el contenido, yo personalmente creo que es un fenómeno social en la que, digamos, refleja la generación en la que estamos. Ahorita es nuestro tema de los youtubers, pero podríamos hablar sobre los blogueros o sobre los tuiteros o sobre los facebookeros. O sea, todo el mundo en este momento quiere expresarse a través de los medios de más media que hay, que te permiten tener accesos que antes no podías tener porque si no eras un escritor reconocido, si no escribías medianamente bien, pues no llegabas a nadie o no estabas ahí. Y estos medios lo que te permiten es fácilmente exponer tus, lo que piensas o lo que quieres y están, digamos, como centralizados, diría yo, un poco en tribus. Porque entonces veamos quiénes son los facebookeros. Entonces los facebookeros, si ve uno los picos, están más entre las generaciones de los 30 a los 40, ¿cierto? Ahí entonces los que estamos en ese rango de edad manejamos mucho más el facebook. Pero acá en Colombia, por ejemplo, los tuiteros son los políticos, los periodistas, son los que más seguimiento tienen. Entonces también se les ha generado un nicho a esos para expresar su tema. Los facebookeros podríamos decirse que somos otros que revisamos mucho más el facebook, que nos conectamos hacia el facebook, que tenemos nuestros amigos en el facebook, nuestros seguidores. Y lo que pasa es que esto es sorprendente, digamos, para gente de nuestra generación y generación más arriba, o sea, desde los 40 para arriba, porque no los conocíamos. Pero pues esta gente viene haciéndolo hace 5 o 6 años. No es un fenómeno nuevo. Y creo que el impacto que se generó fue porque entraron al lugar sagrado, que era la Feria del Libro. Abril 2 y 3 hubo el gran, digamos, evento que hace YouTube, que lo hace a nivel latinoamericano, que se llama el Club Media Fest, en donde reúnen a todos los youtubers famosos de cada país y hacen un evento de dos días en donde ellos van, hay música, hay desfiles, invitan a los presentadores jóvenes de moda. Eso pasó en Bogotá, en Corferias, el 2 y el 3 de abril. Y nadie dijo nada. Pero hablando con las personas que hicieron ese evento, y presentadoras que estuvieron ahí, como Simona Sánchez, que fue presentadora del evento, que es una presentadora juvenil de radiónica y esto, decían, es impresionante el fenómeno. O sea, había niños desde ocho años, pagando esa suma de dinero para poder entrar. Entonces, digamos que creo que hay que profundizar mucho más en que, ¿por qué entraron a la Feria del Libro y por qué colapsaron el sábado a la Feria del Libro? A decir, efectivamente, este es un fenómeno, y como decía la persona que estaba hablando ahora, se nos están entrecruzando los mundos, y nos están sorprendiendo, digamos, a las personas que ya no estamos en esa generación. Pero también creo que es un error comenzar, digamos, de entrada a satanizarlos. Porque si hacemos un paralelo, como cuando en nuestra adolescencia, pues, o sea, a mis papás les parecía terrible que yo escuchara a los prisioneros, o que escuchara a Miguel Mateos en su época, o sea, que es esa música endemoniada. Y al igual ahorita, pues, nos parece terrible que los muchachitos de 10, 11 años estén siguiendo a los youtubers, pero sigue siendo como esa mirada de, eso no tiene contenido, eso no lleva hacia ningún lado. Ahora bien, creo que teniendo en cuenta esas diferencias que hay que tener en no satanizarlo, no significa que no haya que analizarlo. Y, efectivamente, el hecho de analizarlo pasa por, bueno, qué contenido les están transmitiendo. Y los contenidos, efectivamente, pues, viéndolos es, para mí, lo que está de moda, pero también lo que vende. Y lo que vende, ahí sí ya entramos, pues, a una discusión fuerte sobre el tema del capitalismo. Y es, estos muchachos al final, yo creo que cuando comienzan haciendo sus cosas, comienzan muy desde su naturalidad, pero cuando comienzan a generar económicamente, tanto para YouTube como para las editoriales, pues, comienzan a producirlos de otra manera, como hacerles estos libros, que uno dice, bueno, un libro, pero bueno, como le vende a Planeta todos esos millones de libros, pues, Planeta los, ¿no? O Random House, que es el de Germán, o el que sea, pues, comienzan a moverlos muchos más. Creo que es un fenómeno, lastimosamente para ellos, para los youtubers, como todo lo que está pasando en esta época, y como diría un poco Bauman, fugaz, líquido. Porque es muy de el momento, y ellos, estos muchachos no saben, seguramente en 10 años no están, ¿viste? O sea, han estado en 5 años, pueden estar en 6, pero llega otro, que tiene un contenido más cercano al que estaba en la cima en este momento, y lo va a desbancar, o sea, son momentos de gloria muy pasajeros, pues, no, en ese sentido creo que no es tan amenazada, por ejemplo, la literatura como tal. Yo tengo un hijo ahorita de 2 años, y estoy, tengo clarísimo que lo que se le inculca es en la casa, en el colegio, pues, lo informan, pero el que lo forma es uno. Entonces, si lo que yo hago en mi casa no es formar a ese niño lector, seguramente no voy a tener un adolescente lector, ni voy a tener un adulto lector. Eso sí, allá YouTube, antes había televisión, cuando llegó la televisión era igual, hay que no vean televisión, que, y ahora todo el mundo ve televisión, ¿cierto? Pero pues en nuestra época era, ojalá no vea tanta televisión el niño, en fin. Entonces, creo que es una cuestión más de la formación que les estemos dando a los chicos. Un reflejo total de nuestra sociedad, como lo decía el señor, el promedio de libros de un colombiano en el año es mínimo, uno, y eso, yo digo que siendo muy positivo, yo conozco muchísima gente, además amiga mía, que fue a la universidad, que fue al colegio, y leyó mientras estuvo en el colegio, en la universidad, pero salió, no se lee nada. O sea, por ahí se leerá algunos artículos de semana, y eso, de pronto, pero no hay, no hay una cultura de lectura, en nuestra sociedad colombiana, me atreveré yo a decir un poco, de algunos países latinoamericanos, igual hay otros que obviamente, no sé, Argentina, México, de pronto tendrán, pero nosotros no tenemos la educación de ser lectores, y esto lo que le provee a los chicos, digamos, es ver un ídolo, como por un momento ahí centrado, que les habla en su lenguaje, que es muy cercano, por ejemplo, esta presentadora de la que les hablo, Simona Sánchez, me decía, ahora cuando yo hago eventos, ella es antropóloga, y es presentadora de eventos como Rocal Parque, Hipropal Parque, bueno, y me dice, ahora cuando yo voy a hacer algún evento, me llevan un youtuber, y entre los dos presentamos, y yo digo, bueno, como así, yo llevo 15 años, me he tratado de formar en esto, pero el youtuber lo que tiene es como la frescura, y la cercanía, con el público, de niñez, y de fugitud, o sea, es espontaneidad, es el que le puede decir cualquier cosa, el que hace el chiste pendejo, el chiste bobo, que a uno le parece, pero que el chino se siente súper identificado, porque es la misma jerga que está manejando en su colegio, es la misma jerga que está, pero eso, digamos, yo creo que lo que tenemos es que saber cómo lo absorbemos, a estos personajes como los youtubers, y cómo seguimos, digamos, formando a nuestros niños, en otro tipo de, no desnegarles esa posibilidad, pero darles también la posibilidad de, de que tengan otros espacios, como la literatura, el cine, la música, las artes. ¿Qué pasó? Para mí, que se metieron en un lugar sagrado para nosotros, que es la Feria de Libros, creo que eso, digamos, fue lo que disparó el opinómetro frente a esto, porque los tipos están hace muchos años, están cuatro o cinco años, lo que pasa es que nosotros no los seguíamos, porque no hacen parte de nuestra generación ni de nuestros gustos, no teníamos ni idea que existían, ni los mirábamos ni nada, y seguramente nuestros sobrinos, o nuestros primitos chiquitos, pues por ahí algo comentaban del caso, pero uno decía, ahí están mirando algo en internet, y ya está. O sea, no nos dábamos ni cuenta. Y ahorita, pues se dispara la alarma, porque entran en este lugar. Creo que, además de lo volátil que pueden llegar a ser, es más una responsabilidad del, del medio académico, pues de nuevo, del medio académico, y del medio, digamos, educacional, estar pendiente de qué está pasando ahí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.